Continuando con los tiempos de bloque, tiene la palabra el diputado Luis Dijiacomo. Presidente, bueno, hemos pasado de la época de las pantallitas y la pandemia a tener que vernos las caras en las sesiones, y ahora pasamos como en el fútbol del estadio vacío al estadio con tribuna. Y a veces te toca jugar de local, a veces de visitante, de acuerdo a qué lugar de la ideología te pones. Y esto es lo que está pasando hoy y creo que no debe molestarnos. Porque además creo que la tribuna escuchó atentamente a muchos de los que expusieron y que seguramente no tienen las ideas de los que componen la tribuna, o en el caso de las nuestras, que vamos no sólo a apoyar este proyecto, sino que nosotros presentamos un proyecto que después unimos al proyecto mayoritario, tanto de este bloque de Juntos Somos Río Negro como desde el interbloque Provincias Unidas. Y decía que la gente escuchó con atención aún las ideas diferenciadoras o las distinciones ideológicas. Y este es un tema muy particular, el de la cultura, donde cuando estamos hablando de cultura hablamos de identidad, cuando estamos hablando de identidad hablamos también de libertad. Pero de esa libertad cuestionadora que es la que tiene la cultura, de esa libertad que muchas veces pone en cuestión lo instituido para ir generando las cosas nuevas. Y eso, no casualmente, a los sectores conservadores generalmente no les gusta. Lo que está sucediendo acá es que estamos tratando sobre fondos específicos, ya lo aclaró el amigo preopinante Casareto, y no sobre nuevos impuestos, porque remarcamos la muletilla del impuesto, que en todo caso, miren, son impuestos al juego, bienvenidos sean los impuestos al juego, ¿qué quieren que les diga? Pero en todo caso, son fondos específicos que son los únicos que garantizan que un cambio de gobierno no haga que lo que hoy se destina a las bibliotecas populares mañana pase a la fundación, vaya a saber con qué nombre. Y estamos hablando, decía, de bibliotecas populares, del cine, del teatro, de la música, de los medios comunitarios, y acá es donde aparecen las diferentes concepciones de los sectores conservadores, en la Argentina muchos de ellos identificados como liberales, son liberales en lo económico, pero profundamente derechistas y conservadores en lo político y en lo social, que en general están de acuerdo no con la libertad, sino con el individualismo, con la libertad de cada individuo de llegar hasta donde puede de acuerdo a sus propios recursos. Y en ese camino, quienes no tienen recursos, no llegan, no acceden a este tipo de cuestiones. Y es por eso que creo yo que este tipo de fondos específicos tienen que ser sostenidos y por eso es que creemos que yo puedo cuestionar, nosotros podemos cuestionar al gobierno de turno. Nosotros no somos oficialistas, lo hemos dicho. Nosotros no nos gusta que de repente en el Inca haya tantos empleados que de repente se llevan más de la mitad del presupuesto que debería estar financiando películas. Y menos nos gusta que todos esos empleados estén en Buenos Aires y no distribuidos en todo el interior del país. Tampoco nos gusta que algún ministro de Cultura venga a visitar nuestra ciudad donde tenemos el Instituto Universitario Popular de Arte, una universidad provincial y gratuita y se refugia en un acto con la municipalidad simplemente porque es de un signo político diferente a quienes gobernamos mi provincia. Tampoco nos gusta que se repartan las netbooks y no seamos invitados en educación desde nuestra provincia. Pero ¿sabe qué? Prefiero que repartan las netbooks, prefiero que vengan a traer Cultura, porque después los voy a cuestionar no a través de una ley, sino donde debo hacerlo, en la cuestión política y en la cuestión donde puedo cuestionar sus políticas. En este caso, nosotros creemos que hay que apoyar este tipo de iniciativas y creemos que por eso nos da la impresión que hay una mayoría y no lo sacamos de nuestra idea, lo sacamos de todos aquellos que a lo largo de estos meses nos han venido a reclamar, a pedir, a suplicar, porque estaban viendo que un fondo que tenía que tener un largo destino y que alguien no se animó, porque no se animaron a cortarlo en el momento que tenían el poder de poder cortarlo, lo pasaron para el 2022 y nos toca a nosotros los que tenemos que decir que no, que no vamos a cortar los fondos específicos para la cultura. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.